¿Cuáles son los controles ginecológicos? Sí, los controles se deben realizar, los controles ginecológicos, nosotros recomendamos cuando empiece la actividad sexual y por el resto de la vida del paciente. Nosotros decimos que los controles ginecológicos en esto, en la prevención del cáncer de cuello de útero, son muy importantes porque, a ver, si lo vemos es un órgano que está muy al alcance con el simple control de papi y colposcopía, podemos tener un muy buen diagnóstico y es prevenible, es prevenible en el sentido de que llegando a tiempo tenemos estadios tempranos que hoy tienen solución y, bueno, la única forma de poder tenerla es ser prolijo y hacer los controles en tiempo y forma. ¿La paciente que tiene algún indicio del cáncer de cuello de útero ¿tiene algún síntoma visible que pueda llamarle la atención o esto aparece en los controles? Tiene síntomas en los estadios más avanzados, en los estadios más incipientes, no tiene síntomas y es ahí donde nosotros apostamos a la detección en un control habitual. Hoy por hoy tenemos una gran incidencia de HPV que para llevar un poquito de tranquilidad no todas las cepas de HPV van a terminar en un cáncer de cuello pero es importante hacer esos controles hoy los ginecólogos están haciendo muchísimos tratamientos de HPV algunos de manera preventiva y eso nos evita una gran franja de los pacientes que terminan en un tumor de estadio avanzado. Nosotros decimos que el cáncer de cuello uterino es prevenible en la medida que seamos conscientes y hagamos los controles en tiempo y forma. Si eso pasa, si todas las mujeres van a hacer el control como corresponde nosotros creemos que vamos a bajar muchísimo la incidencia que ya está bajando, pero de bajar la incidencia de los cánceres de cuello uterino que sería muy importante para poder evitar complicaciones. Si ocurren estas complicaciones, doctor, se llega al punto de, por ejemplo, estirpar el útero de la mujer. Sí, el cáncer de cuello uterino es un órgano que tiene un tratamiento que es la cirugía o a veces, inclusive complementario, rayo y quimioterapia de manera que al hacer rayos con una quimio adyuvante decimos nosotros que es como que nos ayuda a la quimio a percibir el efecto de los rayos pero es complejo por la zona, por la forma de tratarse entonces cualquiera que vea como es un estadio avanzado un cáncer de cuello uterino creo que sale corriendo a hacerse los controles ginecológicos no seamos hijos de rigor y hagamos las cosas en tiempo y forma. ¿Qué se va viendo de la población femenina? Es decir, ¿hay una toma de conciencia en cuanto a la prevención? ¿Se llega a estas instancias en estados muy avanzados? ¿Qué es lo que van viendo a través del tratamiento, por supuesto, del abordaje que a ustedes les confiere? Sí, quizás ya hay un poquito más de conciencia todavía estamos volviendo, post pandemia hay gente que todavía no ha retomado los controles pero hay otros que sí y que están más prolijos que antes quizás sí hay un poquito más de conciencia siempre hay que hacer hincapié en lo mismo las edades que menos controles ginecológicos hacen son las edades tempranas el adolescente y adulto mayor el adulto joven y el adulto mayor las mujeres que nos dicen y bueno, pero yo ya no menstruo yo no me hago más controles ginecológicos no, también hay que hacerlos ahí la franja media la que las pacientes que todavía tienen hijos que están en etapa de maternidad y demás, bueno, eso exige ciertos controles y por ahí van pero en esos dos extremos es donde nos cuesta más y donde tenemos que trabajar más Bien, en la colposcopía y en el papanicolau ¿qué es lo que se ve? digamos, más allá de tener ahí a primera vista todo el órgano ¿qué es lo que ustedes visualizan? ¿qué les da tanta claridad para poder avanzar o garantizar a una paciente la buena condición de salud? se ven lesiones superficiales que al llamar la atención se puede hacer una ampliación de estudios y van a ver que hay pacientes que llegan a hacer un cono o una toma de muestra de otra manera hay un par de estudios más que se pueden hacer y como es un órgano que está al alcance yo siempre lo explico me gusta poner el ejemplo del intestino las coronoscopias no es lo mismo intestino bajo que intestino alto donde cuesta mucho más llegar bueno, aquí el órgano está al alcance del colposcopio entonces al ver una simple lesión nos puede dar un llamado a atención y de esa forma es muy fácil llegar al diagnóstico entonces no nos compliquemos es controles semestrales en algunos casos anuales en otros de acuerdo a la edad y la exigencia de los ginecólogos y en función de eso creo que sería muy fácil bajar la incidencia de los tumores de cáncer de cuello uterino bien, ¿es frecuente este cáncer? sí, sí es frecuente y ayer lo decía es más frecuente de este lado del mapa ¿sí? porque hay en algunos lugares que por exigencias laborales de leyes laborales de otros países y demás les exigen ciertos controles que son terminen siendo más prolijo la secuencia de controles aquí tenemos un tema que si no va por moto propio la paciente del consultorio no se lo hace y eso hace que por ahí lleguemos un poquito tarde ¡Gracias! Gracias por ver el video